Recuerdos que me duela bien, noches frías del ayer La sombra que con mi fe, no existió nada que perder Solo quiero ver la noche pasar, esa oscuridad, la luz de tu infierno Solo quiero mirar la parte de la luz del cielo Déjame respirar, la vida no me está, la vida no me está Déjame respirar, la vida no me está Déjame respirar, la luz de la llora, la vida no me está Déjame respirar, la luz de la llora, la luz de tu infierno Recuerdos de sueños que se apagaron con el sol Solo quiero ver, que nada, que me ilumine el corazón Solo quiero ver la noche pasar, esa oscuridad, la luz de tu infierno Solo quiero en tu mirada, la luz de la llora, la luz de tu infierno Solo quiero ver, que nada, que me ilumine el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!